hola a todos bienvenidos al portal del villegas vamos a partir con y contándoles a los que han comprado ya bueno no lo han recibido pero lo van a recibir pronto el libro el último libro que produje grandes invitados y hay unas ilustraciones realmente espectaculares ya las van a ver y son de don don pablo sánchez que es uno de los auditores de este o visitante de este programa que se sumó a nuestro libro para hacer las ilustraciones y ilustraciones de todo tipo caricaturas retratos realistas de personas y les aseguro cuando ustedes vean los los dibujos de los personajes que aparecen en mi libro se van a impresionar bastante así es que para regalos especiales por ejemplo los regalos corporativos que son siempre lo mismo no hay mucha imaginación en nuestro país y regala siempre la unidad usb o el lápiz de pasta bueno aquí tienen una posibilidad dibujos de sus invitados donde se contacta pablo para que vean además su trabajo en pablo sánchez arte todo pegado pablo pablo sánchez con c al final pablo sánchez arte todo pegadito pablo sánchez arte puntocom también tiene un sitio en instagram ahí sí que no sé cómo se entra pero ustedes sabrán mejor que yo y ahora les voy a leer un bueno les voy a contar en primer lugar que me han llegado muchos mail de valparaíso con una vez que yo pedí se acuerdan que comentarán un mail de una persona de un porteño que con todo el estropicio en que se ha convertido al paraíso yo pregunté si ustedes tenían la misma opinión y me han llegado a una 45 mail en que dice si tiene razón y me dan más detalles del estropicio una de las cosas fundamentales hordas de muchachones haciendo lo que se les da la gana en las calles a toda hora teniendo sexo en público rayando muros bueno una vieja costumbre está orinando defecando de saliendo a retumbar las calles con tambores mucho ruido en los jóvenes parece que no pueden vivir sin meter bulla eso y muchas cosas más me han contado y por supuesto culpan de todo esto el alcalde chart yo quiero ser objetivo en esta materia char pues no creo esta generación nueva que hija de una generación que tampoco fue muy bien educada estos cabros son estos muchachones de adolescentes de alrededor de los 20 años que siguen por ahí son hijos de familias donde no se les educó y se comportan como se comportan porque nadie los disciplinó nadie les explicó cosas básicas de la consideración al prójimo por ejemplo tienen además la idea de que todo eso enriquece la cultura o sea ir a rayar un muro enriquece la cultura hacer tener sexo en una plaza a voto pelado literalmente enriquece la cultura bueno esas generaciones la creó chart de hecho un fenómeno que se observa en todas las ciudades de chile y en todas las ciudades del mundo por lo menos del mundo occidental también en rusia existe el fenómeno y en todas partes tiene que ver con con procesos sociológicos de gran magnitud que no son de obra de ningún alcalde ni ninguna autoridad específica en cuanto a lo que puede hacer el alcalde en este caso charpa o cualquier otra autoridad respecto a esto es bastante limitado y supone dos cosas primero que tiene un instrumento para hacerlo cosa difícil hoy en día porque carabineros está en un bajo nivel de como dijéramos de legitimidad por un lado y por otro lado de confianza en sí mismo como cuerpo cada uno de los miembros de los carabineros andan en punta de pie en parte por porque no los miran también como antes parte porque en cualquier momento surge alguna banda o una horda de especialistas en derechos humanos acusarlos de algo entonces ya carabineros no hace nada me contaban que el otro día que en santiago en la población la granja creo en la granja en la comuna no sé si creo que una comuna no había un ruido espantoso porque había una banda disparando al aire por un duelo se le había muerto uno es un narcotraficante y llegó carabinero y cuando los tipos le dijeron que simplemente no si no estamos disparando la nadie estamos disparando al aire nomás no pasó nada o sea la ley de armas no se cumple si usted tiene en su casa una pistola calibre 22 una mata-gato que no le ha inscrito y se llega a saber le va a caer la ley encima pero si usted es miembro de una banda narcotraficante y saca una ametralladora disparar al aire no hay ningún problema entonces no hay instrumentos para hacer en force para darle fuerza a la ley punto número 1 y punto número 2 es probable no lo sé yo no lo conozco que este joven sharp no le parezca tan malo todo esto hay una él pertenece también a estas nuevas generaciones tal vez le parece que todo esto enriquece la diversidad que todo esto de que salgan hordas de tipo a tamborear ya dejar las calles repletas de basura y no dejen vivir en paz a nadie o que anden pintando muro o que se fiesten hasta las 4 de la mañana incluso en la semana estamos a lo mejor le parece que no está tan mal que forma parte de la nueva cultura a los nuevos estándares de hecho acuérdense ustedes que muchas veces hay gente que defiende los los grafitis que es una mugre normal en el muro como una expresión popular entonces este es un fenómeno de gran calado uno quiere por supuesto responsabilizar a una persona carne y hueso es humano pero no sé hasta qué punto sharp o puede hacer algo o quiere hacer algo al respecto no sé cómo se podría ordenar val paraíso a estas alturas y volverlo a como era en el año 50 cuando nadie andaba pintando los muros los cabros se echaban a la casa a las nueve de la noche las fiestas de los cabros terminaban a las nueve y media como gran cosa y todo era así ese mundo se acabó el que viene ahora por supuesto los mayores no nos gusta en absoluto lo encontramos decadente penca sucio desconsiderado bárbaro pero los que forman parte de ese mundo les parece que es lo normal tenemos aquí un problema generacional y ahora voy a leer el mail de una persona que me dio permiso incluso para mencionar la empresa o la organización y mencionar su nombre su nombre no lo voy a mencionar de todas maneras porque le quiero evitar a pesar de su de su buena voluntad le creo evitar problemas llegado el caso no estoy seguro sin mencionar la organización de una organización que se dedica o que se ha dedicado por 50 años ya dice a tratar de de fomentar el tema de la innovación empresarial y todo eso es una empresa de una institución grande con páginas web y todo pero no la voy a mencionar por proteger a esta persona aunque él no esté dispuesto que lo proteja pero yo lo voy a proteger igual dice en nuestra institución o dice del nombre yo le voy a poner en nuestra institución llevamos 50 años en estos estériles menesteres de que los empresarios reciban digámoslo a la gente que llegue con ideas tenemos una experiencia amplia amplísima en torno a este tema y otros relacionados en este en estos 50 años dice nuestros fabulosos empresarios chilenos atrasadenses y retrogradensis acumulamos unas más de mil interrelaciones con empresarios industriales de los más diversos tipos tamaños de empresa origen y destino y los resultados de tales contactos son realmente espeluznantes increíbles resulta extremadamente difícil creer que tales seres posean la mayoría del capital chileno y perjudiquen y hasta obstruyen profundamente tanto y tan profundamente chile dado el nivel de estupidez crónica y sistemática que invariablemente poseen lo que además pregonan y diseminan en por entre la juventud aspirante a empresarios industriales logramos detectar separar identificar los virus anticerebrales que afectan a tales seres que rigen los destinos de chile y pudimos claramente constreñirlos y presentarlos bajo el lema los tres axiomas del apocalipsis son axiomas porque son lógicos e indiscutibles desde su génesis y son del apocalipsis porque en esos tres elementos se apoyan todas y cada una de las decisiones de aquellos lo que no hay sin dejar lugar a la inteligencia estamos preparando dando los primeros pasos básicos ensayos para hacer algunas publicaciones bajo el formato de un libro sobre esto y otros temas ligados a los empresarios chilenos y las gigantescas brutalidades que cometen y aquí pone varios ejemplos y lo dicen puente chacao puente caucao transporte personas transporte de carga enseñanza de educación tecnología investigación y desarrollo cárceles ename etcétera ciertamente continúa casi todas las áreas del acontecer nacional están pringados de la estupidez e incompetencia del criollo empresarial político o bueno es increíble pero donde anda un chilenoide queda todo truncado perjudicado torcido sin efectos útiles y claro sólo quedan las comisiones y extrañamente siempre convergentes utilidades monetarias personales y además amenazan lo hemos visto ante la sistemática inutilidad especialmente los empleados públicos en toda la jerarquía que ya no se manejan como públicos sino como privados hemos acuñado también la siguiente acrónimo ns cup esto significa que todo lo cual funcionario no sabe o no quiere o no puede resolver tal o cual asunto lo cual ocurre a cada instante basta con poner atención mucho más aún los ministros de estados elementos casi siempre ignorantes y descriteriados designados en sus cargos están siempre ocupados no atienden solicitudes de audiencia salvo a los compadres del partido o del negocio por eso lo hemos catalogado como los siniestros ministros siempre escondidos bueno es un mail bastante enojado porque seguramente una persona que trabaja en una institución que se dedica a tratar de desagnar a los asnos y se enfrenta con la imposibilidad de lograrlo pierde la paciencia y en realidad este país es como para perder la paciencia no me acuerdo que desde cabro chico cuando como cabro chico reclamada de alguna situación que lograba a ver en mi calidad de cabro chico ya sea en mi entorno inmediato en el colegio en el barrio o incluso en el país no faltaba el imbécil que me decía y usted debe conocer esto yo les respondía porque no se dan ustedes los que hacen tonterías de país porque no se dan otra parte hacer sus tonterías porque se tiene que ir uno y dejarles todo el territorio a los a los años no no es cierto bueno vamos a entrar ahora en materia estimados amigos la coordinadora no más afp que en un momento dado estuvo muy de moda el año pasado antepasado que juntaba harta gente hizo una nueva marcha o concentración no reunió casi a nadie había en 2000 pelagato y lo cual demuestra que algo sucedido en la mente de los chilenos capaz que algunos de ellos empezaron a dar la molestia de abrir los sobres con las cartillas que les mandan la afp y hacer un poquito de aritmética elemental para ver cuánto los han robado y aplastado calcular cuánto tienen en comparación con lo que pusieron o simplemente la gente ya se cabrió las marchas las concentraciones la gritería no sé el hecho que fueron dos mil personas según los cálculos nada y el señor luis mecina que se considera portavoz del movimiento habla del chantaje del gobierno en esta materia que le está imponiendo al congreso legislar de cierta manera al respecto yo me pregunto qué poder tiene el gobierno especialmente en el congreso para poder imponer un chantaje el chantaje es una acción por la cual yo obligo a alguien a terceros a tomar o no tomar acción de acuerdo a mis gustos porque yo tengo un poder sobre él si no haces tal cosa yo voy a hacer tal otra y te voy a joder este es la base el chantaje si uno no tiene poder no puede chantaje al señor mecina esto lo entiende hasta un niño y en el congreso el gobierno no tiene ni un poder cero así es que es exactamente al revés ya vamos a terminar esto ahora propuesto de una reunión que se va a producir en la moneda el que chantajea o intenta chantajear y extorsionar basándose en su poder de votos es la oposición si alguien chantajea en la oposición a lo el gobierno menos pues no tiene con qué en cuanto así que más pide dijo que pedía una actitud más firme de los partidos de oposición por supuesto para que estén dijo al lado de nosotros o sea al lado de mí de mesina y de los dos mil que nos reunimos eso de significar en la práctica al lado de nosotros en una vez a los congresales prefieren estar al lado no de mesina sino que al lado del sentido común y al lado de la cifra y al lado lo que se puede hacer en respecto a temas de pensiones si esto no es llegar y subirse un cajón azucarero a vociferar lo que uno le gusta lo que uno quiere eso lo hacen bueno y y luego dijo profirió una amenaza a propósito de chantaje miren ustedes qué curiosación mecina que habla de chantaje chantaje a sus compañeros progres de las filas de la oposición y les dice vamos a vigilar cómo votan los congresistas o si no y luego por supuesto lanzó las frases habituales del sector toda la palabrería de siempre que hay que llegar a las transformaciones estructurales por favor señor mesina si no se da cuenta usted que el país ya le tiene hasta aquí con sus transformaciones estructurales porque creen que les patearon los dientes para las elecciones presidenciales y habló de los derechos fundamentales que merece que uno de esos derechos fundamentales que lo escuchen a él a mesina y a sus 2.000 asistentes a la marcha el tema de las pensiones se tiene que resolver conforme a razón conforme al número conforme a proyecciones estadísticas estudios demográficos estudios económicos no simplemente hablando en general de los derechos fundamentales o de las transformaciones profundas es el lenguaje es el lenguaje vacío y altisonante no lleva a ninguna parte señor mesina y la gente se está dando cuenta se demoran a veces pero sean terminan por dar cuenta y antes de continuar les quiero recordar este más amigos que hay unos perfumes deliciosos que se producen en la zona más ilustre de producción de perfumes del planeta que es en el sur de francia en la zona de cómo se llama esta zona grasa ahí están instaladas varias casas perfumeras famosas y estas personas de monparfume punto cl monparfume punto cl que es una empresa formada por chilenos que viven allá exportan en forma exclusiva no hay otra forma de obtenerlo varios perfumes de varias de las casas de tres casas muy importantes perfumes que son la mesón molinar la mesón galimar y la mesón micayef yo ya les he mostrado muchas veces por aquí está el frasco del que tengo yo que es un napoleón 1815 se había agotado pero capaz que esté otra vez en stock no sé ustedes lo pueden averiguar fácilmente entrando a monparfume punto cl donde además hay un chat con horario nuestro donde atienden sus consultas cuál será el perfume que le conviene más a una mujer de joven o no tan joven o para mí que soy un joven de 30 años o que soy un anciano de 70 como yo muchas preguntas cuáles son lo que me conviene lo que usted quiera los perfumes ya están acá en chile hay un stock que está esperándolo usted usted los ordena en monparfume punto cl los compra online y lo va a recibir prácticamente en el acto porque están acá un stock de perfumes son perfumes únicos no lo va a encontrar en ninguna otra parte en chile estos perfumes de las distintas mesón que les he mencionado y les quiero contar de controles también que una empresa formada por varios contadores auditores que trabajaron durante décadas en las empresas empresas muy grandes de chile del extranjero son expertos por lo tanto nadie trabaja 20 años en una empresa internacional de gran calado si no es un experto en su ramo estos expertos se reunieron fundaron su propia empresa que es controller y le ofrecen a usted empresario de cualquier tamaño incluso uno que está recién empezando a armar el cuento su asesoría contable y de auditoría estamos hablando de la sección más antipática y complicada una empresa que el tema contable auditoría pago de impuestos transferencia de dinero para acá para allá todas esas cosas es muy fácil meter las patas y que quede la crema o andar por años a veces arrastrando una bolsa de piedra o sea con un sistema ineficiente perdiendo más tiempo y más dinero el que podría usted evitar bueno todo esto lo soluciona con controles ellos usan además de su expertise personal un software de nivel internacional adaptado a chile están disponibles para emprendedores por ejemplo los emprendedores pueden obtener los servicios de este de controller con por tres uefe mensuales y se le resuelven sus problemas administrativos contables de auditoría todo ese tipo de cosas hay planes para todo tipo de empresas chicas medianas medianas para grandes grandes todo controller spa punto cl es el lugar de contacto hágalo ya mire que el tema contable es verdaderamente un laberinto y no hay que ponerse en manos de cualquier contador es que en algunos casos incluso salen arrancando con con la caja fuerte así que controller spa estimados amigos continuaré después con otras cositas pero ahora vuelvo a los temas se acuerdan ustedes todas las veces que he mencionado y algunos creerán que una manía mía que las organizaciones internacionales que las reuniones internacionales donde proliferan estos señores con el alambre saliendo al oído no sirven para nada bueno se acuerdan ustedes cuántas reuniones sobre el tema del medio ambiente han habido con asistencia de mucha gente vuelta no a ver alambre comida en la noche la pasan bomba empañada para acá y luego sacan una declaración y salen abrazándose con una sonrisa de oreja a oreja bien resulta estimado amigo que una organización que se llama climate action tracking o tracker que una organización que va trackeando va siguiendo la huella de que hicieron los países con los compromisos que adquirieron a los con los cuales se comprometieron en la última cualquiera que haya sido reunión o asamblea o congreso relacionado con el tema del medio ambiente bueno de todos los países del mundo incluyendo nuestro por supuesto dos países de este porte marruecos que un país básicamente turístico o sea no es un país industrial ni mucho menos y gambia son los únicos que están cumpliendo todos los demás se mueven en el territorio de la severa insuficiencia severa insuficiencia o mucha insuficiencia en el cumplimiento de las normas o sea no las han cumplido o sea esto de la insuficiencia es todavía un poquito de lenguaje burocrático o se cumple o no se cumple una ley con insuficiencia se refieren aquí al grado en que han traspasado las normas que iban a cumplir es decir en vez de disminuir en tanto porcentaje por ejemplo la emisión de CO2 resulta que no solamente no la han disminuido sino que han aumentado enormemente la producción de CO2 esos son los efectos de estas reuniones internacionales le dan un gran y rico ingreso a muchos funcionarios a muchos burócratas internacionales que es una verdadera casta que para mí resulta pestosa porque se dan cuenta ellos que no sirven para nada pero siguen cobrando eso se los quería dar como muestra pero ahora quiero ir a la política nacional hay una discusión una discusión en un programa de televisión me cuentan entre el señor Asandón que es un parlamentario de derecha ¿no es cierto? un congresal de derecha y el señor Arboe que es del PPD que es parlamentario del progresismo entonces se pusieron a discutir de si servía de algo o no servía de algo esto del control de los niños el señor Asandón dijo que aquí se necesitaba una política global de delincuencia que estas cosas eran muy menores el otro tampoco estaba a favor del control de los menores etcétera 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 que se necesita estudiar una gran política nacional para tratar el tema de la delincuencia lamentablemente estimadas amigas y amigos de este portal esa tarea sobrepasa de lejos las capacidades intelectuales de esta gente que quieren que les diga yo los conozco de cerca a varios de estas personas a muchos sobrepasa de lejos las habilidades intelectuales y el conocimiento yo vuelvo siempre digo lo mismo y creo que no me equivoco si les pasaran a ustedes un problema con una regla estrés simple probablemente no la saca nadie en el congreso nadie sobrepasa las habilidades porque se requiere aquí poner a una persona o a varias independientemente del hecho de si se les va a hacer caso después o no probablemente no pero por lo menos para llegar a alguna política aunque sea en el papel hay que pensar como ha dicho repensar todos los conceptos vinculados con eso y cuando han pensado repensado nada los señores congresales si ni siquiera leen los proyectos muchas veces ponerse a repensar a reestudiar lo que les funciona para ellos como una ficha de dominó como una cosa que no se piensa como una palabra que tiene un valor per se a personas así usted las va a hacer repensar el concepto mismo de delito por ejemplo como se entiende delito ¿qué es lo que es el campo, el territorio del delito? ¿cómo se compara el delito con la transgresión? y aquí estoy, son unos pocos puntos que anoté al pasar el tema de la vigilancia de la supervisión que en algunos países del mundo como en China por ejemplo se expresa en millones de millones de millones de cámaras y de otros sistemas para vigilar cada movimiento de los ciudadanos chinos hay que repensar eso ¿hasta dónde se puede llegar? ¿cuál es la base moral, filosófica y jurídica de eso? después tenemos el tema de la prevención prever prevención de qué a qué vamos a llamar prevención después está el tema importantísimo que se viene discutiendo del siglo XVIII-XIX el del castigo ¿qué es el castigo? ¿qué significa el castigo? ¿cómo se debe aplicar? ¿y cuáles son los resultados que se pueden esperar del castigo? estamos simplemente convirtiendo el castigo en una venganza que se toma la sociedad con un transgresor y lo mata, lo cuelga o lo encierra estamos hablando de la cosa práctica simplemente de no sacarlo de circulación mientras esté en la cárcel no está jodiendo estamos hablando de recuperarlo para la sociedad rehabilitarlo como dicen todas esas cosas hay que repensarlas y yo no creo que ese ejercicio esté en condiciones de ser llevado a cabo por los señores congresales pero en absoluto ni por sus asesores que son sobrinos o tíos los cuales les pasan plata para que les copien alguna cosa de internet este es un tema muy complicado les voy a poner un ejemplo que lo vi ayer en internet lo vi en un video incluso llegaron soldados del ejército israelí de la fuerza de defensa israelí a un colegio en Palestina a llevarse detenido a un niño de 9 años al cual acusaron de ser de los que salen a tirar piedras y por supuesto se armó un cierto tumulto en el colegio los profesores las autoridades del colegio intentaban impedir esa acción de los soldados los soldados armados con rifles en la mano se lo llevaron estuvo una hora detenido no más que eso pero fíjense ustedes ustedes dirán pero cómo es posible que bruto y un niño de 9 años pero resulta que aquí es donde hay que repensar las cosas que es un niño de 9 años tirando piedras en Israel comparado con un niño de 9 años que tirara piedras en Chile son situaciones distintas contextos distintos que hay que pensarlos esos niños de 9 años en Medio Oriente ya sea en Israel o en cualquier parte en una de esas pueden ir forrados de explosivos y volarse en un lugar público como ha ocurrido esos niños de 9 años muy fácilmente se convierten quizás a los 11 o 12 en guerrilleros de Hamas o Al-Fatah y vuelven a comer y cometen un acto terrorista como se han cometido tantos en Israel entonces en Israel tienen que tener y tienen un concepto distinto de lo que es legítimo desde el punto de vista de la persecución del delito al que tenemos en Chile en Chile no tenemos la situación de Israel y así podríamos ir examinando país por país esas cosas hay que repensarlas uno no puede aplicar palabrería genérica al estilo la que uno escucha acá los congresales pero ¿cómo van a hacer esto con los menores? eso no es razonar eso es simplemente agitar un cliché en el aire como bandera para congregar gente para generar una presión política eso no es pensar y mucho menos repensar aquí ni repiensan ni piensan aquí simplemente hablan vociferan frases hechas así es que esa política de delincuencia nacional que pidió Sandón no la vamos a ver por ninguna parte hay una cosa así que se puede decir ya que no somos capaces de pensar y de implementar mucho menos implementar una política de delincuencia nacional al menos hay algunas cosas que sí se pueden hacer controlar a los menores de edad quizás tiene efectos quizás no tiene tanto efecto pero de algo debe servir recordemos la cifra que el propio Arbodo dio la otra vez y yo se la refuté cuando trató de demostrar que no servían para nada los controles porque algo así como de 60.000 controles habían resultado solo 3.000 detenciones y yo le argumenté con razón creo de que no se trata de que cada control de identidades como resultado que uno está encontrando un bandido que absurdo se trata de capturar en esta especie de pasante esta como red de pesca a los que sí son bandidos y que de otra forma habrían pasado colados es bastante elemental y era bueno que de esas 60.000 controles hubieran 3.000 que hubieran resultado en capturas detenciones de delincuentes algo es algo ya que no tenemos una política nacional que repiense todas estas cosas al menos démosle capacidad a las policías para que hagan algo más de lo poco que están haciendo ahora por ejemplo ese algo más podría incluir tomar detenido a tipos que contra la ley de control de armas no solo disponen de armamento pesado sino que lo disparan vaya usted aunque tenga permiso y tiene un arma en su casa a hacer un tiro al aire a ver qué le pasa no se vayan a olvidar estimadas amigas y amigos si quieren comprar una joya de entrar al sitio bohmex.com que es la tienda online más grande de Chile en esta materia la más grande pero más importante que eso la que tiene las joyas más hermosas no solo hechas con metales preciosos como es obvio que tienen que ser hechas las joyas sino que con diseños únicos creados por orfebres que son verdaderos artistas y si usted cree que estoy exagerando entre pues compruebe lo que yo le digo en bohmex.com que además por sus compras le ofrece un 30% de descuento ¿qué tal? 30% de descuento estimados amigos por esta materia y si tiene algún problema legal no olvide problema legal civil no criminal no laboral no el tipo de cosas con que se enfrenta un ciudadano normal o que se puede enfrentar temas relacionados con divorcio tuición de niños pago de pensión alimenticia contratos mal hechos cómo hacerlos bien disputas por herencia todo ese tipo de conflictos pleitos legales civiles entre civiles normales cuando llega el momento de los que hubo y uno empieza a pedir por teléfono que le den una recomendación bueno uno puede caer en mano cualquiera Salinas y Ojeda le ofrecen Salinas y Ojeda le ofrecen a ustedes servicios de profesionales que se dedican exclusivamente a estos temas son especialistas en estos temas trabajan a conciencia y tienen resultados muy buenos por ese motivo Salinas y Ojeda ahí están ustedes viendo a mi izquierda los datos de este bufet de abogados especializados en el tipo de tema en que usted o ya está o puede estar si no está en ninguno estupendo pero vaya anotando en su agenda en su guía personal de teléfono donde tiene el número de un gafíter el número de cómo llamar para que le resuelvan los temas de internet anote los datos de Salinas y Ojeda y continuando con con los temas que tengo anotados hoy día tengo hartos temas el Frente Amplio anunció bueno se reúnen estos días hoy día mañana pasada esta semana incluyendo el Partido Humanista que decidió ir y ya empezaron a decir esperamos que esta reunión sea más que un gesto porque hemos visto una actitud rígida y obtusa del gobierno esto primero me recordó ese chiste del gallo que va a pedir prestar la guitarra no sé si ustedes se acuerdan tipo que va a pedir prestar una guitarra a un amigo mientras va caminando pensando este gallo que me va a prestar la guitarra no, no piensa prestarme la guitarra este gallo es un egoísta nunca presta nada a nadie por Dios que escamote entonces cuando toca el timbre le abre el gallo y al tiro le dice ¿sabís qué más? métete donde te quiepa la guitarra bueno están haciendo exactamente lo mismo nos han reunido y ya están diciendo que han visto una actitud rígida y obtusa pero esto es el mundo al revés estimados amigos una vez más la actitud del gobierno por lo que hemos visto desde el primer día ha sido más bien complaciente con la oposición los han invitado a reuniones esta reunión misma es una muestra al principio el gobierno trataron de armar unas mesas donde fueron muy poco las votaciones recién la semana pasada hemos visto al ministro de Hacienda anunciando que van a cambiar otro poco más su proyecto reforma a la reforma tributaria del gobierno de la señora Bachelet para acercarse a las posturas de la oposición hemos visto gente dentro del gobierno que son más papistas que el papa o más feministas que las feministas como la señora Plá que le falta enrollarse en una bandera sobre el tema es decir en términos de actitudes personales la gente del gobierno y de cómo planean los proyectos y de qué manera tratan de acercarse a la oposición yo no veo ahí ninguna rigidez obtusa ninguna ninguna actitud inflexible todo lo contrario aquí los rígidos inflexibles siguen la oposición que muchas veces se niegan hasta ir a discutir un tema pues este es un ejemplo extraordinario de lo que se llama psicología proyección neurótica o sea yo soy rabioso y veo a los demás como rabioso yo soy celoso y veo celópatas por todos lados yo soy apretado como tanto chileno y a los demás los trato de avaro o de mezquino incluso un señor un señor del frente amplio el señor Juan Ignacio La Torre de alguna forma confiesa esta actitud diciendo lo siguiente lo voy a leer textual no veo una voluntad real de diálogo y de llegar escuchen bien y de llegar a acuerdos en los términos que la mayoría parlamentaria de oposición ha planteado o sea en la visión de este caballero si el gobierno no va a rendirse y aceptan los puntos de la oposición entonces es rígido no quieren un diálogo quieren que se firme un acta de rendición repito no veo una voluntad real de llegar a acuerdos en los términos que la mayoría parlamentaria de oposición ha planteado no veo en otras palabras la voluntad del gobierno de entregarse a nuestra voluntad increíble ¿no? ahora para él esto debe parecer de lo más natural a los que vayan a leer mi libro Grandes Invitados hay un capítulo que se trata sobre el fanatismo donde explica que es el fanatismo San Pablo San Pablo es un mundo paralelo pero San Pablo y el tema es que el fanático estimados amigos no se da cuenta que es fanático precisamente porque es fanático el fanático es una persona que considera que tal o cual postulado sobre el mundo la vida es de verdad absoluta como es de verdad absoluta es él el que no entiende que los demás no la acepten es como que uno dijera 2 más 2 son 4 ¿cómo no lo van a aceptar? para el fanático sus puntos de vista son como 2 más 2 son 4 una verdad evidente y absoluta por lo tanto los que no opinan como él están equivocados o son maliciosos o tienen propósitos perversos porque es tan evidente que lo que yo pienso es verdad por lo tanto el fanático no se siente como fanático no siente que haya un elemento emocional subjetivo que lo lleva a él a aceptar esa verdad porque esa verdad es verdad y por lo tanto el fanático la acepta tranquilamente en reposo como verdad y su fanatismo su compromiso emocional con ese postulado que lo lleva a creer que es la verdad absoluta hace que por proyección vea esa porfía y esa emocionalidad en los demás que no la aceptan de manera tal estimados amigos que las personas que por ser fanáticos son rígidos e inflexibles ven a los demás como rígidos e inflexibles porque la rigidez e inflexibilidad de ellos que nosotros los que estamos afuera vemos para ellos no es tal porque si yo digo dos más dos son cuatro no voy a considerar que estoy siendo inflexible y rígido en postular ese resultado sino que voy a pensar en este caso con razón por supuesto de que eso es el resultado verdadero en esa suma y si alguien dice que dos más dos son tres voy a pensar que está equivocado en este caso con razón por supuesto pero en todos los demás casos que no son digamos demostrables matemáticamente lógicamente el fanático no siente serlo un fanático no dice por Dios que soy fanático el fanático no se siente como un un miembro de una barra brava él siente simplemente que está tranquilamente y en reposo en el centro de la verdad y que son los demás los que están mal los demás son los fanáticos fanáticos de ir contra la verdad así es que bueno de esto lo analiza San Pablo en mi libro el tema del fanatismo que produce este efecto muy paradojal de que el fanático al revés de como uno lo ve de afuera como un personaje realmente poseído por una emoción de compromiso con una idea él a su vez no lo ve así no se siente así los demás son los rígidos los inflexibles y eventualmente los fanáticos y muchas gracias a las personas que me mandaron enorme cantidad de comentarios sobre el programa del sábado algunos comentarios de algunas personas son un poquito equivocados alguna persona dijo que lo que pasa es que el islam conquistó a países fragmentados destruidos no, no fue así conquistó las provincias del imperio bizantino que no estaba desintegrado estaba agotado porque había mantenido hasta muy pocos años atrás una guerra interminable con el imperio persa que por la misma razón también estaba muy agotado pero no estaban desintegrados en el norte de África tampoco había ninguna desintegración eran provincias del imperio bizantino pero no importa muy agradecido a todos los que me dicen que vieron otro aspecto del tema del islam que no conocían lo cual no es nada raro porque normalmente ese periodo histórico de florescencia cultural es bastante desconocido y muchas gracias a los muchos que se inscribieron este fin de semana en Patreon cuando digo mucho me refiero como a 3-4 personas no más que eso y nos veremos mañana muchas gracias